No vamos para convencerte que este adiós no será eterno Si tu grado ya entiende que ha llegado el momento de partir El viento hace lo suyo y un cusurro en tus oídos Melodías encantales de un amor que nunca fue Otoño sin sentido, colores inviernos primavera con gusto a poco Pero cuando el verano se asoma, las calles toman tu color Los dos corazones se encienden y los banderines sacan todo el cielo Y vos, desde tu ventana, sos testigo de esta fiesta con los padres Aquella que representa la historia, nuestra sonrisa La fantasía y ese embrujo provocado por el bombo y el platillo Es en el marco de esta historia sin final Y al marcharnos, al marcharnos quiere bajar el recuerdo del refugio De las armas doidas, con una sonrisa atrevida Seguirá cantando, ¡ay compadre está despedida! ¡Ha! ¡Gracias! ¡Gracias, campecas a dice! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!